Manuel, lograron la clasificación, me imagino muy importante para ustedes. Hubo un penal que despertó cierta duda, que fue el de Bazán. ¿Entró esa pelota? Para mí no, estaba convencido que no. Pero bueno, el Leymann estaba al lado. Yo creo que había una caída ahí y para mí no llegó a completar toda la pelota en el arco. Así que bueno, son cosas que pasan y por suerte ganamos. ¿Cómo viste a Central durante el partido? Muy intenso, muy peleado. Sí, sabíamos que ellos tenían que tener las dos líneas de cuatro ahí metidas atrás, que jugaban la segunda pelota, que teníamos que disputar esa segunda pelota y la subimos a ganar. Creo que la posición de pelota que tuvimos fue muy buena. Lo único que nos fuimos muy profundos, la hora llegué al arco de tirar buenos centros. Pero bueno, por suerte se pudo ganar los penales. Siempre para cualquier jugador, más para un arquero, por ahí es difícil no tener continuidad. Fue el tercer partido que te tocó atajar en el año. ¿Cómo te sentiste? No, cómodo, la verdad que bien. Mis compañeros me hacen notar antes del partido y después del partido también que me sentí bien. La verdad que cumplí mis objetivos de mantener el arco en cero, de jugar bien con los pies. La verdad que contento por los penales y por llevar a Central a otras fases de la Copa. El año pasado se quedaron muy cerquita, perdieron la final. ¿Van por la Copa este año? Ojalá, vamos por todo. Muchas gracias. Hasta luego.